El concierto benéfico Vax Life, encaminado a ayudar a los afectados por la COVID con menos recursos, contó con grandes estrellas y con un discurso solidario por parte del duque de Sussex. Una multitud enloquecida y una ovación de pie. La aparición del príncipe Harry este domingo en el concierto benéfico Vax Life, celebrado en el Estadio South Sea de Los Ángeles, demostró que, para los estadounidenses, el joven es una especie de rock star. Punto. Se trataba de la primera aparición del hijo de Carlos de Inglaterra tras el fallecimiento de su abuelo, el duque de Edimburgo, y lo cierto es que no defraudó. Harry, que dejó a Meghan Markle en casa, subió al escenario para pronunciar un discurso en el que habló del motivo del evento, la solidaridad para con las víctimas de la COVID-19. El joven príncipe, presidente de la asociación que organizaba el evento, habló de los países más pobres que aún no tienen acceso a la vacuna y de la obligación de ser solidarios con los menos favorecidos. Debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión por aquellos que conocemos y aquellos que no. Necesitamos levantar a toda la humanidad y asegurarnos de que ninguna persona o comunidad se quede atrás. Antes de subir al escenario, el nombre de Harry, acompañado de las palabras príncipe y duque de sus exapareció en letras gigantes, a la americana. Y mientras pronunció su discurso, vestido con una sencilla camisa azul y unos pantalones oscuros, una pantalla gigante daba cuenta de la importancia del personaje que estaba sobre el escenario. Nada más terminar de hablar, los usuarios de Twitter elogiaron las palabras del nieto de Isabel II, su elocuencia y su filantropía. Hay que recordar que este también fue el primer discurso que pronuncia tras la reveladora entrevista con Oprah Winfrey en la que él y su esposa fueron críticos con la monarquía británica. Harry no fue el único en subir al escenario en un concierto tan especial. Por allí también pasaron estrellas del calibre de Jennifer López, Selena Gomez o Ben Affleck.